Shabbat Shalom, Senbet Selam Bienvenidos a todos que nos acompañen y saludos en el nombre de su majestad imperial Haile Selassie I en Jesús Cristo Habla Alonso y representamos la sociedad de León de la Tríodos de Yuda Y hoy presentamos la lectura Rastafari número 36 Lectura semanal o lectura de sábado, el estudio de sábado número 36 Que le pertenece al sábado de mayo 30, viernes por la tarde Y finaliza mayo 31, sábado por la tarde, el año 2014 El título de esta porción de sábado, porción número 36 El título es llamado Cuando Encendieres, cuando enciendas O cuando encendiere uno la llama, ¿verdad? Entonces, cuando encendieres Dentro de esta lectura le corresponden Dentro de la ley de Moisés Los primeros cinco libros de Moisés Le pertenece la lectura del libro de Números Cuál es el cuarto libro de Moisés Libro de Números capítulo 8 El primer verso y finaliza con el libro de Números Capítulo número 12 Finaliza con el verso número 16 Ahora dentro de la lectura que le corresponde a los profetas Es el libro de Zacarias Vamos a ver si lo pronunciamos correcto eso A ver Zacarias Correcto El segundo capítulo El verso número 1 Y finaliza con el cuarto capítulo El verso número 7 Y ahora para la lectura dentro del Nuevo Testamento Nos corresponden dos porciones La primera siendo primer Corintios Capítulo 10 Del verso número 6 al verso número 13 Y del libro de la Revelación Creo que la gente está más familiarizada con el Apocalipsis Algo así Creo que la gente lo reconoce más por el nombre del Apocalipsis Entonces Dentro de este último libro La lectura le corresponde al capítulo número 11 El primer verso Al verso número 9 Entonces Vamos a iniciar con Con el Cuarto Libro Dentro de la ley de Moisés O los cinco libros De Moisés Libro de Números Capítulo número 8 Y vamos a A intentar darle un rápido repaso Nomás Sin irnos en detalle Como lo mencionamos siempre Y creo que no hemos cumplido Hasta la fecha Pero Inicia con Bueno vamos a leer el primer verso Los primeros dos Tres versos Entonces dice Y habló Jehová Yajue a Moisés Diciendo Habla a Arrón Y dile Cuando encendieres Las lámparas Las siete lámparas Alumbrarán Frente a frente Del candelero Entonces Y Arrón Lo hizo así Que encendió en frente Del candelero Sus lámparas Como Jehová Lo mandó A Moisés Entonces En el inglés En el inglés Nos dice que Que Arrón Encendió Las lámparas Contra O sea que las Las encendió Contra El 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 Candelero Y Por Por razón Y por causa De El contenido Dentro de estas Lecturas Creemos que Es lo que Lo que Correctamente Significa Y creo que a mucha gente Se les pasa Si no es que estamos Equivocados Y si lo estamos Adelante Y No No somos Difíciles De corregir O sea Mientras Este apropiado La corrección Dentro de las Escrituras Daríamos Seríamos muy Agradecidos Pero lo que Sucede es que Es que Esta porción Se enfoca En 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 encender Más que Un calent Una Más que un Candelero O sea Encender El furor El furor O O el El coraje Del más alto O sea Hay mucho Hay mucha negatividad Se podría decir Dentro de De esta porción Entonces por esa razón Creemos que es correcto En el Como lo menciona En el inglés O sea El hecho de que De que Arron Lo Enciende Las lámparas Dentro del Candelero O sea No las está Encendiendo El más alto No las está Encendiendo Dios Y Y damos Gracias Al más alto Porque ahorita Se nos está aclarando Todo Y esto Es correcto No haber necesidad De corregirnos En este caso Porque El nuevo testamento Nos indica Que En la misericordia Del más alto El viejo testamento Fue Fue Un ejemplo Fue un tipo Para nosotros Entonces Es muy claro Que este Es el El tema Correcto De esta lectura Porque El que debe De encendernos Con el Espíritu Santo Y no con Ningún otro Tipo de Llama Es el más alto Entonces Claro que si Arrón Hizo lo correcto Porque Así Se le Se le dio Como Mandamiento A través De Moisés Entonces No hay nada Mal aquí Sino que En la gracia Del más alto Y en su Misericordia Es Es como Es para salvarnos A nosotros En estos tiempos O sea En su Grandeza Preparando las cosas De antes Para servir Como un ejemplo Para nosotros Hoy Entonces Hoy en día No debemos de aplicar La sombra Sino La substancia La La vida Esa que 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 Causa La sombra Entonces Siendo manifestado En Jesús Cristo Y en estos últimos días A través de la fuerza De la trinidad Que es su majestad Imperial Jalí Salasi Primero Entonces Debemos de En estos tiempos Debemos de Reconocer que Es el más alto El que enciende Algo dentro De nosotros Porque Fuera de eso Es algo Es algo Que nos va Cualquier otro Incendio Dentro de nosotros Es 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 casi seguro Que va a servir Para Ninguna otra cosa Más que para Desviarnos Y Eso es lo que se trata Esta lectura Entonces Arrón Enciende Las lámparas Del candelero Y Rápido Después de eso Lo que Lo que sigue Es Dentro de este mismo Capítulo 8 Es que La limpieza De los levitas Entonces Es obvio Es obvio Que La limpieza Es por Causa De 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 algo Pues sucio Pues algo Que no No es Completo No es puro Entonces Se va al Extento Hasta que Dice O sea La limpieza Es tan Miren El verso Número 7 Dice Y así Le harás Para Expiarlos Rocía Sobre ellos El agua De la expiación Entonces Ahí vamos Con el nuevo Nacimiento Ser lavados Entonces Dice Haz pasar La navaja Sobre toda Su carne Y Lavarán Sus vestidos Y serán Expiados Entonces Lo que A lo que va Esto es de que Lavarnos con el agua Con la palabra Y luego Pasar Una navaja Por toda Nuestra carne Aniquilar Todos esos Todos esos Esos Deseos Carnales De la carne De De lo físico O sea Completamente Rebajarnos De todo eso Y Y luego Para finalizar Ponernos Tramos Limpios Nuevos Entonces Vestidos Nuevos Entonces Nos vestimos Con Jesús Cristo En la fuerza De la Trinidad Jalicelasi Primero Y pues Damos gracias Porque en verdad Se les pasa Mucha gente O sea Es lo importante De este De esta lectura El encender El encender Que encienden Los personajes Dentro del viejo testamento Encienden Más que puro coraje Envidia Rencor Se ponen a murmurar Hablar Hablar O sea Encienden Puras llamas Que dirigen A uno Al juicio En donde pagamos Por Por Estos Pecados Y esto nos da Una idea De que es pecar Y si algunos Piensan que Que el nuevo Que el viejo testamento No está espiritual Están equivocados Porque el viejo testamento Está tan espiritual Que no lo entendemos O sea Se va al gran extento De que Estamos seguros Que muchas de las cosas Que suceden Dentro de esta lectura Cuando encenderías Cuando encendieres No No Estamos seguros Que estas cosas No suceden En 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 voz alta Se podría decir Estas son cosas Que Que la gente Está murmurando Dentro de sus corazones Al menos Estamos bajo Esa impresión Entonces Con eso Vamos a Continuar Entonces Iniciando el capítulo Número 9 Nos recuerda De mantener El día de Fásica O Pesak En el hebreo Fásica En el etiopí Y Pascua En En español Creemos Y no tiene nada Que ver con Conejitos Ni conejitas De playboy Ni con Ni con sexo Ni reproducir Y Y todo eso Esas Cosas que tienen Que ver con Con las cosas Del mundo Pues Es con Bueno No vamos a ir En esos detalles Pero es Recordar Nuestra salida De Egipto Y El ángel De la muerte Que pasó Sobre aquellas Casas De cuales Tenían Marcado Sobre sus Puertas La sangre De 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 la ¿Cómo se dice? De ese De la cena Que tuvieron O sea Mataban al Borreguito O a la Oveja No estamos seguros Si estamos confundiendo El animal Pero Y luego ¿Cómo se dice? Había Instrucciones Precisas Y no hemos No hemos Como Repasado Eso Como para Dar Una explicación Sobre todo eso En este momento Pero Y por esa razón Disculpen Y por esa razón Vamos a Continuar O sea Si lo entendemos Pero A veces Las palabras Como En español Las tenemos que Como mirar Porque Porque nos Confundimos Y aparte No es apropiado En este momento Lo que si es apropiado Dentro de esta Lectura Es que Es que Nos O sea Nos indica De que Nos empieza A explicar De que Les da una oportunidad A aquellos Que se les pasó Como El día de la Pascua Que lo Que lo hagan El segundo mes Entonces Después del El mes Que es requerido Pero En realidad Lo que está Lo que está Demostrando aquí No es como Lo que No nos está diciendo Que va a haber Dos días De De Fásica O Pesac O Pascua Sino que No debemos Dejarnos Contaminar Por Por otros Muertos O sea Aunque O sea Es que Dentro de la escritura Llega un individuo Y dice Y que Que hay de nosotros O sea Como Estamos Estamos Sucios Se podría decir Y no podemos Participar Porque se murió Alguien O sea Esa fue La situación Y entonces Le reclaman a Moisés Que hay de nosotros Pues o sea Nomás porque se murió Alguien En realidad La actitud Debería de ser Pues se murió Alguien Y O sea Eso Eso no No debe De 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 Permitirnos O detenernos A nosotros A continuar En adelante En nuestro Camino Y no es Necesariamente Que se haya muerto Físicamente Alguien Pero que Alguien Haga O sea La lección Aquí es De que no Debemos De dejar Que porque La bola O todos Los que están Alrededor De nosotros Están con Sus cosas Que nosotros Debemos De De Seguir En ese Camino Pues o sea Por eso Es que nosotros Somos separados Sin importar Si son De De tu iglesia O tus amigos O lo que sea Uno es Separado A Dios Y no a los amigos Y no a la iglesia Que eso es otra historia Pues Errónea Aquellos que hacen eso Y Y no es decir Que unos tienen que O sea Debemos de ser maduros Al respecto Como confrontar Estas situaciones Unos pueden estar De una edad Que se les requiere Ir con sus papás A cierto lugar Y están celebrando De cualquier manera Que estén celebrando Ya sea tirando O teniendo fiesta O lo que sea No importa O sea Lo que debe de estar Separado Es la mente De uno Y Estar lo mejor Y lo más cerca Al más alto Sin importar La situación En la que se encuentra Uno Es el corazón Pues Lo que dicta Lo que vale Se podría decir Entonces Mantengan eso En mente Que No es necesario Que estés Encerrado En tu casa Fuerzas Pues Si no es posible Y si no es de De buena voluntad Pues Si no lo quieren hacer Es mejor no hacerlo En Para ser francos Y para ser Sinceros Entonces Se adelanta A Hablar un poco Sobre la nube Por día Y Fuego por la tarde Y otra cosa Que cuando la nube Se Se levanta Pues O sea Van Van adelante Cuando la O ya olvidamos Como es Como es la orden Pero Algo Algo Por el sentido De que Cuando el más alto Cuando el Ok Ni nos vamos a meter En eso Porque Porque no queremos Describirlo O dar una descripción De lo que estamos Hablando Sin usar las palabras Que se usa aquí Pues porque Y luego nos metemos En problemas Entonces por esa razón Nos vamos a Adelantar Y disculpen Es Honestamente Es nuestro Es nuestro error Porque no 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 lo leemos En español No tenemos memoria De nada So Disculpen por eso Vamos a intentar Hacer un cambio Al respecto a eso Pero Y luego se Se continúa Y Y en el capítulo Número 10 Empieza a hablar Sobre las trompetas Y es Es la voz Que escuchan Hoy este día Que suenan Pues La trompeta En nuestra boca Alertando a todos De las cosas Que han de hacer Entonces Donde si nos vamos A dedicar Un poco De tiempo Es en el capítulo Número 11 Porque es muy Significante Y Del primer verso Y vamos a Finalizar Con el Verso Número 9 Y luego vamos a dar Un poco De comentario Al respecto A eso Entonces dice Aconteció Que el pueblo Se quejó Aullidos De Yahweh Entonces Rápidamente Aullidos De Yahweh Como mencionamos Tal vez esto Ni siquiera Esto ni siquiera Lo dijeron En alto Pero uno No debe de ir En su corazón O sea Jesús lo explica Es lo que está Dentro de su corazón Es lo que cuenta Entonces Esto tal vez Estaban Yahweh Y Jehová Lo escuchó Porque él Sabiendo todas Cosas Pero tal vez Eran cosas Que estaban Manteniendo Dentro de unos Entonces Si no quieren Hacer algo No lo hagan Si no les parece Adelante Con lo que Ustedes Quieren hacer Pero Es mejor Crean lo que es mejor A encender O a encender Estas llamas Dentro del corazón Que esto es lo que Lo que causa un hombre Digo Caer bajo Y Significa Al decir hombre Hablamos de todo Toda la humanidad Mujeres incluidas Y todo Entonces dice Y oyolo Yehová O Yahweh Y Enardeció Enardeciose Su furor Su furor Y encendióse En ellos Fuego de Yahweh De Yehová Y consumió Él Un cabo Del campo Y consumió Él Un cabo Del campo Aquellos que no están Cercas a él Aquellos que no mantienen Al más alto En su corazón Que es lo que cuenta Estaban en el campo Pero En las partes Más Más lejos Pues O sea Y los consumió Con Con su furor Entonces Con el fuego De su furor Entonces Continuando Dice Entonces El pueblo Dio voces A Moisés Y Moisés Oró A Yehová A Yahweh Y su Y soterrose Soterrose El fuego Y se calmó el fuego Nos imaginamos Que eso es lo que significa Pero O sea Están hablando O sea Están Traumando cosas En su corazón En su mente Y rápidamente Hablan A que Moisés Los rescate O sea Una idea De con lo que Con lo que es la realidad Entonces Verso número 3 Dice Y llamó A aquel lugar Taberrá Porque el fuego De Yehová Se encendió En ellos Y el Y el Vulgo Que había en medio Tuvo un vivo deseo Tuvo un vivo deseo Y volvieron Y aún lloraron Los hijos de Israel Y Y dijeron ¿Quién nos Diera A comer carne? Entonces Esto es Esto es lo que Tratamos De enfocarnos En esta presentación De que Aquellos Que son débiles En Que Que no se han convertido En verdad Y que están Entre nosotros Y nos pueden detener Si es que nosotros Lo permitimos Entonces dice ¿Quién nos Diera a comer carne? Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde De los De los Cojombros Y de los melones Y de los De los Puerros Y de las Y de las Cebollas Y de los ajos Y ahora nuestra alma Se seca Que nada Si no Mana Ve en nuestros ojos Y Y era El mana Como semilla De De culantro Y su color Como color De bedilio Bedelio Derram Derramabase El pueblo Y recogían Y molían En molinos O majaban En morteros Y lo Y lo Cocían En caldera En caldera O hacían De él Tortas Y su sabor Era como sabor De aceite Nuevo Y cuando Descendía El rocío Sobre Cuando descendía El rocío Sobre El real De noche Y el mana Descendía De sobre Él Ok El último Verso No estamos Seguros Ni que A lo que Va esto Es de que El mundo La quiere Fácil Pues O sea Hubo en Egipto O sea Bien Carne De volada Lo que no querían Es estar Batallando Igual que la gente Ahorita Todo cristiano Y todo católico Por la mayor parte No quieren saber Cuando Rastafari Habla la verdad No quieren saber Porque Ah no Que es eso Mana Como le titularon A mana Mana Significa Que es esto Porque no No entienden Y no quieren entender Y se les hace muy difícil Estar Juntándolo Y es un Es un grano muy chico Y estarlo Moliendo Y luego Cocinarlo Y luego hacer tortas Y Y sabía Aceite nuevo Pues a espíritu Pero no les parece eso Porque Porque no entienden Ni que es O sea Que es esto Que es mana No sabemos ni que es Que importa esto Queremos cosas que satisfacen A lo físico Pues queremos una iglesia Y un templo Y queremos Pretender que No queremos Lo verdadero Pues lo espiritual Entonces Entre nosotros Si lo existe Mucha gente Que no se han convertido Y son miembros Sin embargo Y no desean Y no entienden Que Cristo Es el pan Que es nuestro pan Para comer Y que es el pan De Dios Que nos ha dado Entonces Se atienen O se Se amarran O se atan O quieren estar Agarrados Fuertemente A cosas Que son Placentes A la carne Y en el trabajo De la vida Pues no quieren Recibir La verdad Como un Un camino Una vida Un estilo de vida Pues lo quieren ver Como ir a la iglesia Un cierto día Y ya Es todo lo que Lo que es Pues algo fácil Y algo Para el cuerpo Que los haga sentirse bien Y ya no Tengan la conciencia Cosas O sea Ya no tengan Sucia la conciencia Entonces Se refieren A Edificios Hermosos Y rituales Y doctrina O enseñanzas Que son fáciles Que no tienen Que realmente Pensar Y Esto lo que causa Es de que Desanima A los que están Alrededor de ellos Por sus quejas Y entonces Como ya tardamos Más de lo que queríamos Vamos a pausar ahí Pero una buena lectura Que les aconsejamos Es Que le corresponde A esto Es en En el Nuevo Testamento Y En el Evangelio Santo Evangelio Según San Juan En el capítulo 8 No recordamos Cual verso Exactamente Pero luego Empieza A A tener Un discurso Jesús Cristo Con Los fariseos Y todos ellos Y es donde Empieza a hablar De que yo soy La luz Del mundo Y Y creemos Que ahí es donde Les menciona Como Sus padres Comieron manas Y manas Y todos están muertos O sea Usted no Está suave Lo vamos a repasar Vamos a pausar por ese momento Y luego Lo repasamos En otra presentación Gracias 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 Gracias.